Y el piloto ecuatoriano Martín Navas, que se dedica al rally, cambió de auto para esta temporada. Él participará en todos los eventos en nuestro país e incluso busca clasificar al Mundial de Autos, que será en Sudamérica. El piloto ecuatoriano Martín Navas participará esta temporada en el Campeonato Nacional de Rally y en la Vuelta Automovilística al Ecuador. Bueno, la clave es la constancia del equipo, el trabajo que vamos a tener con todo mi copiloto, todo el abasto. Yo creo que es un conjunto, todo para que salga de la mejor manera. Uno de sus principales objetivos es llegar a la Copa del Mundo, que este 2023 será en Sudamérica. Bueno, el Mundial en Chile es antes de la Vuelta al Ecuador, claro. Depende mucho de eso también, que nos vaya bastante bien en estas fechas que tenemos. Señala que con las pruebas realizadas, su auto luce más competitivo en relación al año anterior. Ya tenemos la herramienta, tenemos el equipo, los auspiciantes de la empresa privada que nos está ayudando y va a ser un gran año. Martín Navas ha mejorado sus registros en los trazados.